Bueno, voy a contestar un comentario. Rodrigo, ¿qué significa, me dice la persona, que en el tarot salga que no están cerrados los caminos con mi ex? No están cerrados los caminos con mi ex significa decir que los caminos están abiertos. En realidad es eso lo que te está diciendo el tarotista. Y eso significa que todavía es propicio, que todavía las energías o el universo conspira a favor de ustedes y que puede ocurrir algo. Lo que pasa es que habrá que ver también el caso específico en donde se ha echado las cartas por la situación. Hay casos donde todo está propicio, te dice eso el tarotista, y todo realmente está propicio y es favorable. Y hay otros casos donde hay muchas cosas favorables, todavía está abierto, pero la situación es más difícil. O sea, hay que entender que cada caso, cada persona, cada relación de amor, está en distintos niveles. Ninguna relación es igual a la otra. En algunos casos es más favorable, en algunos otros casos no es tan favorable, pero es propicio. Todavía están a tu favor, todavía hay conexión, todavía se puede hacer algo. Ahora, el problema es, sea muy favorable o sea menos favorable el camino o el canal abierto con tu ex. Lo que importa es qué es lo que tú haces al respecto. Y que tú te hagas estas preguntas, ¿es lo mejor para mí volver con mi ex? Si intento volver con mi ex, ¿cómo hacer? ¿Tengo que cambiar yo? ¿Tiene que cambiar él? ¿Cómo hacemos el cambio? ¿Cómo empezamos una vida nueva? ¿Los proyectos que yo tenía, son válidos hoy con mi ex o debería tener proyectos nuevos? O sea, tiene que haber una serie de preguntas que tú te hagas a ti misma para evaluar cómo seguir, qué hacer, si vale la pena. En muchos casos las personas podrán ver en el tarot que todavía está propicia, está abierto el canal o el camino con el ex. Pero quizá lo mejor no es volver. ¿Por qué? Porque puede ser que tú hayas establecido una relación tóxica y por más que el camino esté abierto, si eso significa que el camino está abierto, otra vez a vivir una relación tóxica que quizá sea muy difícil de sanar o de curar, por ejemplo. Estos son todos comentarios generales los que estoy diciendo. No me estoy refiriendo de manera específica a nadie, sino que son comentarios generales. Lo que salga en el tarot, tú te lo tienes que llevar a tu casa luego y tienes que masticarlo, tienes que pensarlo. Tienes que preguntarte, tienes que intentar entender lo que dijo el tarotista, analizarlo, dejar pasar unos días. No al otro día ir otra vez a tirar el tarot y al otro día el tarot, no. Pensar un poco. El tarot es una herramienta muy profunda, muy poderosa, es una gran herramienta. Pero debe ser un poquito analizada, pensada una vez que tú te has hecho una tirada de tarot. No ir a otro tarotista y a otro y a otro o al mismo todos los días. Hay que pensar un poquito, o sea, hay que hacer un poquito de esfuerzo personal para entender la situación y no esperar que todos nos resuelvan todas las dudas o todas las respuestas a las preguntas que tenemos. Nosotros también, cada uno tiene que resolver preguntas. Los que hacemos este trabajo, los tarotistas, los videntes, los astrólogos, los brujos, ayudamos a que la persona realmente encuentre la respuesta, pero es la persona la que la tiene que encontrar. Nosotros ayudamos a ese proceso. Entonces, espero que esto te haya podido servir. Gracias por ver el video.